Radio por la Igualdad en Valdencín Hola, buenas tardes, les habla Pipe y les doy la bienvenida al segundo programa de esta temporada de Radio por la Igualdad en Valdencín. Es un proyecto de Lampa Entre Canales, coordinado por la ONG Gentilocina Social y financiado por la Diputación de Cáceres y la colaboración de los alumnos y alumnas de Lampa San Roque de Holguera. Hoy de nuevo les informaremos sobre noticias de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Conoceremos a personajes de nuestro pueblo y les informaremos sobre noticias de economía, educación y nacionales e internacionales. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este proyecto de coeducación y defensa de la igualdad de oportunidades. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el segundo programa con algunas noticias de actualidad internacional con la ayuda de Enar y María. Adelante, chicas. Activistas afganas acusan a los talibanes de detener a dos mujeres que participaron en una manifestación. El pasado domingo desaparecieron dos mujeres afganas tras una protesta en Kabul contra las restricciones que les imponen los talibanes. No hay noticias de ellas, desde que el miércoles por la noche unos hombres armados las sacaron por la fuerza de sus domicilios. Activistas afganas alertan de que la represión se está extendiendo. Las mujeres que protestamos estamos acostumbradas a las amenazas y los problemas, afima a.n.a. el país. Pero lo ocurrido a estas mujeres resulta más grave. Nadie sabe dónde están. Los talibanes han negado haberlas detenidos. Sin embargo, los hombres que se las llevaron se identificaron como miembros del Departamento de Inteligencia de la Milicia. La interlocutora teme por sus vidas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, promete un gobierno feminista. La movilización de las mujeres, especialmente de las jóvenes, fue clave para la contundente victoria del izquierdista Gabriel Boric. En las elecciones de Chile, los primeros estudios le atribuyen a ellas el que el izquierdista se haya hecho con el triunfo. El presidente electo consciente lo destacó en su primer discurso, la histórica noche electoral. Gracias a las mujeres de la patria que se organizaron en todo Chile para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. El próximo mandatario no ha revelado detalles sobre quiénes integrarán su próximo gabinete a partir de marzo de 2022, pero sí se ha comprometido a que será paritario. Se avecina un gobierno feminista que, según las promesas de campaña, impulsarán las principales luchas del movimiento, como el derecho al aborto, libre, seguro y gratis. La primera indígena en vera abogada es líder en la lucha por la igualdad de género en Panamá. Sara Omi es una mujer de la escena en vera que se ha convertido en referente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios para niños y jóvenes panameñas, panameñas, pesar de que perdió las elecciones con mujer, ser parte de este proceso y no salir llorando, salir más fuerte, corrobora a Omi, primera en vera abogada y todo un referente de la lucha por la igualdad de las mujeres indígenas en Panamá. La inseguridad jurídica era una constante por la pérdida de territorios y bosques y las invasiones de empresas con intereses en los recursos naturales de la zona. Todo eso hizo que desde joven Sara Omi fuera muy consciente de las necesidades de su comunidad y de los derechos que reivindican. Seguimos con un bloque especial sobre educación con dos noticias que nos locura. María, adelante. La Fundación Bofil propone una financiación que prime a las escuelas con mayor complejidad. Una de las quejas más repetidas desde el mundo de la educación es la falta de recursos y de inversión. Y uno de los objetivos del sistema educativo catalán es la equidad. A ello se une cómo se distribuye esa inversión según los centros educativos. Actualmente la financiación es lineal. Cada centro cuenta con una dotación económica que tiene poco en cuenta. Su complejidad social y territorial a juicio de la Fundación Bofil, una entidad implicada en su complejidad social y territorial. En este modelo es su freno para la equidad, por lo que plantea una alternativa. Modelo de financiación por fórmula que ha dado a conocer este juego. Pocas mujeres escogen carreras de ciencia y tecnología por sesgos de género. Cada vez son más las mujeres que eligen los estudios asociados con la salud y los cuidados. Y menos las que escogen dedicarse a ámbitos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ya que siguen encontrando sesgos de género en su trayectoria. Según un estudio del grupo de investigación GENTIC de Internet Interdisplitinari Institute Intres de la Universidad Oberta de Cataluña. En el estudio, liderado por la investigadora Milagros Sainz, se indaga los motivos por los que las mujeres no se matriculan en las carreras relacionadas con STEM. Y se explica el por qué eligen unos estudios más relacionados con la salud y los cuidados. Conocer los problemas a los que se enfrentan las jóvenes ya matriculadas en ámbitos STEM y con experiencia profesional es fundamental para poder establecer estrategias y políticas de retención del talento femenino. Continuamos con un espacio sobre economía y su relación con la igualdad entre hombres y mujeres. María Ericka y Enar nos informan. Las mujeres reivindican su papel en la economía. Aunque las mujeres han estado presentes en la economía, su visibilidad a lo largo de la historia ha sido escasa. Y es que, tradicionalmente, se ha considerado un terreno de hombres. Afortunadamente, esta tendencia ha cambiado especialmente a partir de la década de los 70, iniciando un proceso en el que paulatinamente han ido ganando notoriedad. El número de catedráticas, directoras de tesis y decanas españolas, así como su producción científica, ha ido creciendo notablemente en el último medio siglo y son reconocidas internacionalmente. La pandemia agrava la brecha de género en la comunidad valenciana. Seis de cada diez personas paradas son mujeres. En la comunidad valenciana 2021 se ha cerrado un descenso del paro registrado de más de 60.000 personas con respecto a 2020. Una buena noticia, sin duda. Pero cuyos efectos positivos no se reparten de forma igualitaria. Porque si miramos la cifra global de personas paradas, casi 60% son mujeres. Dos puntos más que el año pasado. La brecha de género hace que seis de cada diez personas paradas sean mujeres. Y esto revela a las desigualdades de nuestro mercado laboral. Las mujeres suelen tener contratos más precarios, más temporales y, por tanto, son los primeros que caen en épocas de crisis. Pero también hay que tener en cuenta otro factor no menor. Como explica la responsable de empleo en UGT, en épocas en las que hacen falta más cuidado. Las mujeres son las primeras en ocuparse de ese ámbito. La Junta de Andalucía crea la marca andaluza de excelencia en igualdad para distinguir a las empresas que fomenten la igualdad. El gobierno andaluz ha aprobado un decreto por el que crea la marca andaluza de excelencia en igualdad. El objetivo es distinguir a aquellas empresas comprometidas con la igualdad en mujeres y hombres. Y se establecen los criterios para su obtención, control y renovación. La convocatoria para su concesión será de carácter anual y podrá presentarse cualquier empresa que desarrolle su actividad en Andalucía, ya sea persona física o cura. La concesión de esta distinción tendrá una vigencia de cuatro años. No obstante, antes de que expire se podrá solicitar su renovación por otros cuatro años. Hoy en la sección de entrevistas vamos a conocer a varias personalidades de nuestro pueblo. Erika nos presenta a Víctor, un joven polifacético que siempre habla con orgullo de Valdencín. Después ella misma hablará con Pedro, el herrero, y nos acercará un poquito a su trabajo. Para terminar, yo les presentaré a Chari y María, dos componentes del coro madroño. ¡Disfruten! Muy buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas tardes, Erika. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Muy bien, aquí estoy. ¿Te gusta Valdencín? No me gusta Valdencín, me encanta Valdencín, amo Valdencín. ¿Cómo te llevas con la gente del pueblo? Bueno, pues por lo general me llevo con toda la gente bien, siempre nuestros más y nuestros menos, pero bueno, sí, por lo general bien. ¿Es verdad que participas en los eventos de Valdencín y Torrejoncillo? En todo lo que me he requerido, tengo tiempo y disponibilidad, pues siempre que puedo participo en todo lo que puedo. ¿Qué se siente ser el único hombre del coro? El único hombre del grupo El Madroño, te refieres, ¿no? Sí. Pues mira, pues la verdad es que me siento una afortunada, porque bueno, no quiere participar nadie más, pues bueno, pero las puertas están abiertas para todos los hombres y personas que quieran participar en nuestro grupo. La verdad es que me siento muy bien acogido por mis compañeras, hacemos un grupo muy bonito, al que nada, al que estamos a disposición de toda la gente que nos quiera escuchar. ¿Qué opinas sobre la igualdad? Me parece muy bien y además el taller este que vosotros estáis realizando, el taller este de radio, me parece muy bien y nada, y mucho más mentalizaros a vosotros de lo importante que es la igualdad en los niños, educaros en la igualdad y de haceros saber lo importante que es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Creo que es muy necesaria la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, de hecho, hay que mirar por la igualdad. ¿Seguirías asistiendo a más eventos que se te propongan? Por supuesto, siempre. Siempre que se me requiera y tenga tiempo, como bien he dicho antes, pues allí estaré, allí estaré para lo que pueda. Yo sabéis que soy una persona muy voluntariosa, vosotros que me conocéis, y yo siempre que tengo tiempo colaboro en lo que es posible. De hecho, ahora estamos enseñando a bailar las gotas de forma altruista y de forma sin nada, sin ganar nada. Los pocos conocimientos que sé de folclore extremeño, de baile, pues los aporto en la Casa Cultura a toda la gente que quiere participar. ¿Quieres añadir algo más? Deseo lo mejor a vosotros y que, nada, este proyecto de Radio por la Igualdad de Valdezín, le deseo lo mejor y que os vaya muy, muy bien. Muchas gracias, Víctor. A ti, guapísima. Buenas tardes. Hola. Os vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Dime. ¿A qué os dedicáis? A la cerrajería. ¿Cuál es vuestro horario? De 9 a 2 y de 4 a 7. Viene mucha gente, ¿eh? Sí, no nos podemos quejar. ¿Qué piensas sobre la igualdad? Que me parece muy bien, que haya los mismos derechos para la mujer que para el hombre. ¿Estáis a gusto en Valdezín? Sí. ¿Os gusta vuestro trabajo? Sí. Vale, muchas gracias. A ti. Tenemos a dos componentes del grupo El Madroño. Una toca la guitarra y la otra es vocalista del grupo. María y Chari. ¿Qué hacéis en el grupo? Pues cantamos, tocamos las castañuelas, las guitarras, ellas las guitarras que tocan muy bien y estupendamente. Lo que ha dicho Chari, nos tocamos las guitarras, otras cantan, otras las panderetas, las castañuelas, las Chari que las toca de maravilla y la estrella, el tambor, muy bien, todas muy bien. ¿Qué tipo de canciones cantáis y tocáis? El folclore extremeño, normalmente. También hacemos algo así, melódicas y eso, pero bueno, normalmente es el folclore extremeño. ¿Os gusta el pueblo? Sí, mucho. Sí, sí, muy bien. ¿Cómo surgió el grupo El Madroño? El Madroño fue idea de unas cuantas que estábamos ahí, que siempre que íbamos a los sitios toda la gente llevaba música de guitarras y tamboriles y eso. Entonces dijimos, ah, pues ¿por qué no aprendemos nosotros a tocar algún instrumento? Y ya cuando vayamos no solamente es vos, también llevamos instrumentos para tocar y así lo hicimos, luego ya se han ido apuntando la gente. Y lo que sería bonito y bueno es que los pequeños así, de los niños y los más jóvenes, pues también se apuntaran, ¿no? Y siguiera la tradición esta. ¿De todo el reparterío, cuál es vuestra canción favorita? Pues ahora estamos cantando unas muy bonitas, La Petronila y una de Río Lobos muy bonita. Muy bien, muy bien. La Petronila en el baile. ¿Qué opináis respecto a la igualdad? Ah, la igualdad, muy bien, que toda la gente sea igual y toda la gente tenga los mismos derechos. Sí, sí, igual que María Divo, que tenga la gente derecha todo. Y los jóvenes más. ¿Cuántos años lleváis en Maldoncín? Pues yo llevo 47. Y yo desde que se fundó, llevaré los menús 52, 54, 53, ya no sé ya, en el año 68 me parece que vinimos. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, a ti. Entrando en la recta final del programa de hoy, las alumnas de Ucras entre canales de Holguera, Samira y Manuela, nos hablarán de algunas noticias nacionales sobre la igualdad. Cuando queráis, chicas. El Consejo de Ibiza aprobó en diciembre, en pleno, el segundo plan de igualdad de oportunidades entre su personal. Es un plan consensuado, participativo, ambicioso y realista para que sea una herramienta útil en la búsqueda de la igualdad entre los distintos departamentos de la Administración Insular. Contempla 27 medidas encuadradas en seis ejes de intervención. La justicia condena a una empresa de recogida de basuras que pagaba menos a las mujeres. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a una empresa de recogida de residuos que pagaba menos a las mujeres a pesar de realizar trabajos de igual valor y naturaleza que los hombres. Según los hechos, la empresa se dedicaba a la recogida de residuos de un ayuntamiento canario. El conflicto surge con la división de los trabajadores entre peones y peones polivalentes. Los primeros se encargaban de la recogida de residuos en horario diurno, mientras que los segundos realizaban la misma función y la recogida de trastos en horario diurno y nocturno. Para los magistrados quedaba probado que las mujeres eran contratadas para la categoría de valor inferior de forma sistemática. Así, el grupo de peones estaba compuesto por una mayoría clara de mujeres, un 78%, mientras que el grupo de peones polivalentes, que cobraban alrededor de 100 euros más mensuales, el 90% eran hombres. Terminamos este segundo programa de la temporada agradecido una vez más por vuestra compañía. Niñas, niños, adultos y adultas, trabajamos juntos para hacer realidad este proyecto que nos llena de ilusión y nos enseña la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres. Nosotros ya somos conscientes de que la igualdad debe ser real y esperemos que con nuestros programas de radio cada día seamos más conscientes. ¡Muchas gracias!